¿Qué es la evolución de la humanidad? En la dirección de esa evolución no se explica por la evolución misma, tiene que haber algo desde arriba, por eso es que estamos más o menos en paz, no hay por qué ponerse nerviosos con la cuestión de la evolución. ¿Qué es la evolución de la humanidad? Sí, yo lo he leído, gracias por recordarlo. Como ya lo he dicho, no sé, pero la posición de enfrentamiento de fe y ciencia del siglo XIX ya no ha sido la del siglo XX, es lo que tiene que decir. Gracias.